Hola, es la tercera vez que intento hacer este vídeo y va a ser la última. Si no sale, no sale. Este vídeo no se edita, va del tirón y está hecho delante de un ordenador. He hecho este vídeo porque hasta ahora hacía vídeos que solo duraban 24 horas colgados y hay mucha gente que se ha quejado y me ha pedido que los haga en YouTube. Pero atención, que mis conocimientos de tecnología están al nivel de lo que sepa sobre la cría del calamar multicolor. O sea, cero. Por lo tanto, me limito a hablar sobre delante del ordenador y que sea lo que Dios quiera. Bueno, voy a hablar de un tema sobre el que hice un vídeo que solo duró 24 horas y sobre el que montones de gente me escribió y me pidió que lo volviera a repetir y que lo colgara en YouTube. Y yo, como soy una mujer complaciente, pues mira, pues lo hago. Este tema es el de la alta sensibilidad. Lo primero que os tengo que decir es que la teoría de que existen personas con alta sensibilidad y que esas personas son el 20% de la población es una teoría muy nueva. Es una teoría que surge de un libro que se llama La alta sensibilidad de una doctora que se llama Ellen Aron. Y que ese libro se publicó en 1996. Esto quiere decir que es una teoría muy joven. Cuando una teoría es muy joven, no está unánimemente avalada. Es decir, no toda la comunidad científica reconoce que esto es así. De forma que os vais a encontrar a muchos doctores de psicología que dirán que no existe la alta sensibilidad, que esto no es más que un eufemismo para llamar a rasgos neuróticos. Pueden decirlo porque es su opinión. Yo me voy a limitar a contaros lo que dice la teoría y a decir que yo, en principio, se supone que soy altamente sensible. Que yo cuando hice el test di 10 sobre 10. Pero bueno, podéis creerme o no. Oye, mira, el mundo es libre. Entonces, ¿qué es una persona altamente sensible? Pues la persona altamente sensible es una persona que tiene una condición. Y es importante, esto lo voy a explicar mil veces a lo largo de los vídeos. Y los que me habéis visto en vídeos en Instagram, ya sabéis que lo repito a menudo, que hay una diferencia entre condición, enfermedad y trastorno. Una condición es algo con lo que naces y con lo que vas a vivir toda tu vida. Es decir, mi hija nació con una no replicación de un gen que se llama microsomía hemifacial. Es una condición, no es curable. No se puede cambiar. Es así. Los autistas, esa es su condición. Y no es curable. Son autistas. Pueden mejorar, pueden desarrollar habilidades sociales, pueden ser más felices. Pero nacen autistas, morirán autistas. Los disléxicos, por supuesto, pueden aprender a escribir mejor. Me refiero a las disléxias neurológicas. Hay disléxias por aprendizaje, por gente que no ha ido al colegio de pequeño, que aprenden a escribir solos y que acaban siendo disléxicos porque no han integrado bien lo que se llama la vida fonológica, no lo voy a explicar. Pero bueno, un disléxico neurológico es disléxico para toda la vida. Es una condición. Por lo tanto, una persona altamente sensible, nace altamente sensible y muere así, excepto que le hagan una lobotomía. Y presuntamente esta condición se transmite a través de un gen que se llama el gen 5HTT. Se me han caído las gafas, insisto. El gen 5HTT responsable del transmisor de la transmisión de la serotonina. Esta persona se supone que tiene una conformación diferente en la amígdala, el cíngulo, la ínsula, la corteza dorsolateral y el giro frontal inferior. Y me diréis, yo no sé ni dónde están ni el cíngulo ni la ínsula ni la corteza dorsolateral ni el giro frontal interior ni la blablabla. Vale, no pasa nada. Porque a vosotros lo que os interesa saber es cómo sé yo si soy una persona altamente sensible. Pues yo os lo explico. Pregunta número 1. Situación A. Tú estás en un bar con tus amiguitos, amiguitas, y hay muchísimo ruido. Pero tus amigos parecen notarlo. Están súper contentos con su copa. ¡We, we, we! ¡We, we, we! ¡Ele, ele, ele! Tú no lo soportas más. Te está viniendo el ruido a la cabeza. Sientes como una tormenta. ¡Tum, tum, tum, tum! Y dices, nenes, me voy. Y entonces empiezan a llamarte. ¡Es que siempre haces lo mismo, Mari! ¡Eres lo peor! ¡Eres una guafiosta! Si tú te sientes súper culpable, pero no lo aguantas. Situación B. Tú vas a tu casa de tu amiga Puri, que te ha regalado un jersey de la marca Petit Flush, que es lo más fashion, trendy, hipster, y lo más de lo más, pero que es sintético. Y tú te lo pones y empiezas a sentirte fatal. No pica, no te da alergia. Simplemente el mero contacto es como si te rascan. Y tú te sientes fatal porque es, oye, todo el mundo lleva la marca Petit Flush, y es lo más hipster y trendy lo más de lo más, pero tú no soportas una fibra que no sea natural. No es porque eres una pija, es que no puedes con ella. Situación número tres. Tú entras en el ascensor y de repente ves, mmm, dices, Marta ha estado aquí. Y la gente dice, ¿y cómo lo sabes? Y dices, porque huele a o de gozas, que es el perfume que lleva Marta. Nadie se explica cómo lo has conseguido saber. Situación número cuatro. Tú estás en tu concierto de tu grupo favorito y empiezas a ver lucecitas y empiezas a ver como que la música se traduce en colores y tú no te has drogado, no te has metido nada y piensas, estoy loca. No, es una experiencia sinestésica. Situación número cuatro. Tú vas al cine, hay una escena violenta y te pones fatal, lloras y a veces vomitas. Yo he vomitado. En tres películas. Henry le trató a un asesino, Amy y muerte entre las flores. Y no fui a ver Anticristo de Lars von Triers porque mis amigos me avisaron. ¿Estás tú loco? ¿Te pasa algo? No, simplemente eres más receptivo a los estímulos sensoriales. Tienes probablemente más conexiones neuronales y entra dentro de lo posible que te falte un filtro que se llama el filtro de dos. También entra dentro de lo posible que hayas tenido alguna vez crisis epiléptica. Si a todo esto has puntuado que sí, pues entras a internet y hay montones de test para personas altamente sensibles. Imagínate que te da que sí. Pues a ti no te pasa nada, pero tienes que saberlo por las siguientes razones. Si te gritan, te vas a poner realmente muy mal. No soportas los gritos ni las discusiones violentas. Habrá momentos en que necesites estar en tu habitación a oscuras, cerrado, porque los sobreestímulos sensoriales te ponen muy nervioso. Es decir, si te has pasado toda la tarde por la ciudad o vienes de un festival, te empiezas a sentir como muy saturado. Te será muy complicado estar en sitios con olores muy fuertes. Por ejemplo, si llegas a un chiringuito que están friendo calamares, te vas a poner que te van a dar ganas de vomitar y nadie lo va a entender. Vas a tener estas experiencias sinestésicas que son muy bonitas, pues disfrútalas y punto. No te pasa nada, simplemente tienes experiencias sinestésicas. Es decir, ves la música en colores o si te vas al teatro, ves en el ballet, pues como cuando los bailarinos hacen así, tú ves un aura así. La música muchas veces te hace llorar y eres extremadamente empático. Eres el tipo de persona que si ve un gatito o un perrito abandonado no puede irse, tiene que llevarse el gatito o el perrito y nadie lo entiende. No te pasa nada, simplemente debes ser consciente de esto y cada vez que te digan es que eres un exagerado o una exagerada, pues que te entre por un oído y te salga por el otro. Que sepas que no puedes trabajar en entornos extremadamente competitivos o estresantes, tipo no te vayas a trabajar de broker a Anturanderson o a la bolsa de Nueva York. Que sepas que no vas a soportar una pareja que grite nunca. Que da igual que a ti te digan todas las parejas discuten y eres una histérica. Da igual, fuera, fuera esa pareja. Que sepas, pues eso, que si tienes una banda de amigos que solo quieren ir a bares muy ruidosos y que te consideran lo peor por no acompañarles, pues igual debes cambiar de banda de amigos. Que sepas que, bueno, que hay un 20% de la población entre un 10 y un 20 que le pasa lo mismo que a ti en grados más o menos altos. Y que se me ha olvidado decir que, bueno, que está sobre sobre sensibilidad háptica que se llama. Es decir, que cuando el tacto te puede resultar muy, muy, muy irritante a veces pues ponerte algo sintético y que te encanta la seda, no es que hayas nacido pija. Igual sí. Pero bueno, que tienes más sensibilidad. Y eso es todo. Entonces, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Son 8 minutos. Esto es mucho más largo que un vídeo normal de YouTube. Y si podéis, dejar comentarios a poder ser no muy insultantes. Y esto es todo. Y cuando estoy en bizcocho acaba mi primer vídeo de divulgación para YouTube. Un beso a todos y gracias. Adiós.